Hola a todos, sean bienvenidos. Esta es la segunda parte de nuestro tutorial, Sistema Solar con Blush S3. Bien, nos habíamos quedado en hacer nuestro clip de película, nuestro símbolo, que lo pueden ver de esta parte. Como ven ya tiene movimiento, pero tenemos un problema. Hay que arreglarlo porque está demasiado incoherente, no puede estar la Tierra del mismo tamaño que la Luna. Lo vamos a arreglar rápidamente. Pero primero hago una nueva capa. Voy a transformarlo, mi clip de película. Más chiquito, le doy doble clic. Me voy a la edición, me voy a la capa de la Luna rápidamente. La hago más chiquita. De igual manera en el último fotograma, más chiquita. Ahí está. Veamos. Ok, así va quedando por ahora. Bien. Me salgo del editor de símbolo. Ahora, lo mismo que hicimos en el tutorial anterior. Vamos a hacer nuestra guía de movimiento. Ok, bajo la capa voy a hacer mi guía de movimiento. Guía de movimiento de igual manera sin color de relleno. Un óvalo. Así. Le doy zoom para darle el corte. Ahí está el corte. Regreso a su forma original. Ok. Le doy a la capa del clip de película. Que la voy sacando. Pero antes, tengo que hacer que el anillo de enganche esté de este lado. Así que le voy a dar transformar. Arrastraré el botoncito. Ahí está. Salgo. Ahora pongo el puntero. Se lo coloco al principio de mi trayectoria. Ahí está. Y igualmente en el último fotograma. Clave. Fotograma clave de preferencia. Al final de la trayectoria. Ok. Y así va a quedar. Ah. Qué caray. Sí, faltó un detalle. Ojalá que no les pase a ustedes. La interpolación de movimiento, por supuesto. Ahora sí. Ya quedó. Vamos con una parte. Los siguientes serían. Otro planeta. Vamos a hacer otro planeta rápido. Los demás. Todos los planetas que ustedes quieran hacer. Con mucho gusto los voy a hacer a ustedes en su casa. Pero. Ahora como debido al tiempo. Voy a hacerle nada más otro planeta más. Para que vean. Que siempre es igual. Ok. Mercurio. Para que sea más chiquita la capa. Voy a hacer. Mercurio. Está por aquí. Ok. Como siempre. Lo voy a transformar. Más chiquito que la tierra. Debe ser. Lo pongo por ahí. Creo otra capa. Es bueno que ustedes sí le pongan nombre a las capas. Para que sepan. Cuál es cuál. Y luego a la mera hora no se revuelvan. Ok. Es un consejo que yo les puedo dar. Gracias por recordármelo. Muchas gracias. Tire esta capa. Es porque no salió bien. Guía de movimiento. Ojalá que a ustedes no les pase. Le doy. Hago mi óvalo ahora sí. Ok. Cerco. Doy un corte. Un poquito más. Ahí está. 100%. Extra guía de movimiento. Nuestro planeta. Llegó la hora de hacer lo que se mueva. Vamos ahí. En el último fotograma que debe ser clave. F6. Suprimimos. La última parte. Interpolación de movimiento. Y ahí quedó. Obsérvenlo. Obviamente hay problema de la posición. Porque no debe estar tampoco totalmente alineado a la tierra. Ustedes lo pueden arreglar pero ya vieron que es muy sencillo. Simplemente lo único que tienen que hacer es. Pueden invertir el óvalo. Pueden modificar. Transformar. Transformar. Verticalmente. Formar horizontalmente también. Ahora ven que el corte está de este lado. Ok. Y me voy a la del planeta. Aquí. No. Aquí. Ahora aquí. En. En la parte final. Y ahí está. Chequenlo. Nuevo. Igual alineados. Pero no tanto. Listo. Bien, 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 bien. Esa parte la vamos a dejar. Ahora viene la parte de los botones. Un botón en Flash. Es simplemente que cuando le doy click. Tenga una función. Ejemplo. Este que tengo aquí. Algunos que tengo aquí. Hacen esa función. Perfecto. O el de HeaderWrite. También. Y al right. Green. Ok. Vamos a hacer primero el botón de texto. Este sí lo voy a hacer. Los demás ya los tengo hechos. Previamente. Para que lo ven. A ver. Vamos a hacer el de texto. Porque este sí es distinto a los demás. Hay que hacerlo de otra forma. Ok. Voy a dar. Herramienta texto. Ok. Le voy a poner. Mi sistema solar con flash. Ahí está. Mi sistema solar con flash. Ahí está. Ahora. Vamos a elegir nuestra herramienta puntero. Lo seleccionamos. Aseguramos que esté seleccionado todo. Y oprimimos F8. Lo que es convertir en símbolo. Y le ponemos texto. Y le ponemos texto para distinguirlo. Y que sea tipo botón. Le damos a aceptar. Bien. Ahora vamos al editor de símbolo del botón en este caso. Doble clic. Ok. Aquí le podemos dar a nuestro botón en los cambios que nosotros querramos. Voy a darle. Por ejemplo. Está en los cuatro posiciones. Reposo sobre. Presionado. Y zona activa. F6 en sobre. Y por ejemplo. A ver. Selecciono la herramienta texto. Y lo que quiero que haga es que cambie de color. Al pasar el cursor encima de él. Le doy control F3. Para que salga el cuadro de propiedades. Y que sea de color blanco. Ahí está. Que sea blanca. Luego. En el de presionado. F6 de nuevo. Fotograma clave. Selecciono obviamente el texto. Y que sea de color azul. Al presionarlo. Bien. Bien. En zona activa no hace falta ponerle nada ahorita. Listo. Ahora. En presionado. Quiero que tenga un sonido especial. Aquí yo tengo uno por ahí. Este que se llama Hero. Del juego Shadows of the Empire. Se lo puedo arrastrar. Hacia el botón. Y ya lo tiene. Precisamente al presionarlo. El sonido va a sonar. Perfectamente. Ahora me voy a regreso. Y. Simplemente con que dé. Control F. Control Enter. Ya puedo ver como va quedando. Ahí está. Ahí está. Ya comprobamos que si está funcionando perfectamente. Bien. Y. Y. Ellos. D Y. 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 Gracias por ver el video.